El gobernador Omar Gutiérrez presidió los actos por los 101 años de Loncopué, junto con la intendenta María Fernanda Villone. En la jornada dejó inaugurado el albergue estudiantil de nivel medio y realizó aportes para distintas obras. Nuestros 29 chicos que vienen de áreas rurales a estudiar en la escuela secundaria en Loncopué, ahora tienen la casa propia, el techo propio, la alimentación, la hospitalidad para descansar y para dormir. De lunes a viernes tienen todo lo que necesitan para poder ocuparse de estudiar. La educación es la posibilidad del camino y el puente para ir en busca de la igualdad de oportunidades. Así que estamos felices de hoy poder inaugurar esta obra que con Marita la venimos llevando adelante. Fui a gusto entregar esto para poder fortalecer el desarrollo aquí de los habitantes de Loncopué, fortalecer todas las comunidades y las áreas rurales para que los chicos tengan en la accesibilidad de la educación la igualdad de oportunidades.